...alerta de calor para este 4 de julio, es decir, para mañana, y se espera una humedad espesa y temperaturas cercanas o superiores a los 110 grados Fahrenheit. Según expertos, la peligrosa ola de calor tendrá a más de la mitad del país sofocado, teniendo en cuenta que el calor mata a más personas cada año que tornados, rayos e inundaciones. En Chicago hay advertencias por mala calidad en el aire. Y fíjate que el domingo pasado, en Nueva York, fue el día más caliente en los últimos seis años. Mucha agüita, mucha agüita, y hay que alimentarse bien y buscar las sombras. Pero si les parece, para ser algo más preciso, vamos a pasar con Albert Martínez, para que nos cuente más de lo que nos espera para este 4 de julio, una fiesta un poquito sofocante, ¿no, Albert? Exacto, Borja y Carolina. De hecho, un dato, 18 bebés se han olvidado dentro de vehículos y han perdido la vida ya en lo que va de año en Estados Unidos. Un dato que, evidentemente, siempre tendría que ser cero. Y a las puertas de un 4 de julio, realmente caluroso, desde el valle del Mississippi hasta la costa este, incluso en Texas, en Arizona, las precauciones son pocas. Mucha hidratación y nada de actividades a mediodía al aire libre. Hay zonas con lluvia, todo el norte del Golfo de México, con una zona de inestabilidad situada allí, que prácticamente no se va a mover, tendremos lluvia para este 4 de julio. Lluvia que podría caer también de noche. Así que vamos a ver un poquito ciudad a ciudad cómo va a estar la cosa. En Nueva York, calor, pero menos, respecto a estos últimos días, con temperaturas en los 70. Si vamos hacia Chicago, la máxima mañana en los 90 grados, pero en la noche, algún que otro, agua cero y temperaturas en los 80. Bajamos un poquito hacia el centro de Estados Unidos y encontraremos en Dallas temperaturas altísimas, máximas en los 90, 95 y sensaciones de nuevo casi en los tres dígitos. Para Atlanta, nubes y algún que otro, agua cero. En California, nada, eso no ayuda a apagar los incendios. Por eso, mucha precaución esta noche del 4 de julio. Y un poquito más al sur, nos encontramos esas ciudades realmente ardientes, como por ejemplo Arizona, en Phoenix, la temperatura por encima de los 108 grados, la máxima en la noche, miren, 104 grados a las 8 de la noche. Así que mucho calor para ese estado. En Texas, nubes y lluvia en la costa. San Antonio, Austin, Houston, podrán ver algún que otro agua cero. Igual que en la zona de la Florida, Miami, con temperaturas en los 80. Así que ya lo ven, 4 de julio caliente en todos lados. Así que mucha precaución, sobre todo con esos fuegos y barbacoas al aire libre. Te agradecemos, Albert, por esa información y cuidado con tanta fórmula que ha estado por allá, al lado tuyo de la pantalla. Qué bueno que es solamente un efecto de la tecnología, porque si no, hay que salir corriendo, Albert. En ese estudio sí que sube la temperatura, ¿eh?